Acá andamos batallando de este lado, cumplí el sueño americano y no crean que está tan felada como me la habían contado Voy de la casa al trabajo, voy a poner la casa a su sal Estoy enojado Voy de la casa al trabajo, voy a poner la casa a su sal Vamos a seguir, vamos a seguir Desde que nos dejan salió de São Paulo, el diretor rompió y sigue rompiendo ahora ¡Oh! ¡Aaah! ¡No te lo checaran! ¡Vamos a ir! Bienvenido al Peru, Lima. Ya llegamos ahí, la delegación toda, cargando las malas y vamos para el hotel. Luego filmo la estrada para ustedes, estamos en el aeropuerto. Aquí tenemos un avión de Alatán que llegamos, la población toda. Y el gente que está trabajando ahí también, la competición. Los imparables, Radio La Megamig, ¡socamos de nuevo! Sí, gracias a todos. Están llegando a cualquier otro a mirar la foto y decirle, se han salido tanto, se han salido tanto. Hay una música ahí. Vamos tirar una foto para mandar un pedido de rescate para las familias. Estamos con ellos, a mí yo no pago. Mi familia va a hablar así, ¡tá! Coordinador Ramos Comprenderá ¡Suscríbete! 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 Salve galera, Roberto na área vim aqui pra falar um negocinho pra vocês espero que vocês reparem nos vídeos ai pra frente todos os dias a gente passava em um lugar diferente nunca era no mesmo somente quando a gente chegava perto da la aeronáutica, que el camino era el mismo, si no todos los días era un trajeto diferente, una ruta diferente y todos los días era un ônibus diferente, un grande, pequeño, una van, siempre se alternava, es muy interesante, ¿no? Urbanización de San Agostino Un gato Un gato Un gato No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.